Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, es lo único que ha sucedido en toda la historia, decía Margaret Mead. Hay un amigo, Fernando Tinierello, que dice, ¿Acaso hay otra manera? Dios los bendiga grandemente. Hablando de Fernando allí en Armenia, junto con mi amada esposa, queremos enviarles un abrazo, que es una mezcla de abrazo y aplauso por todo lo vivido este fin de semana en Armenia. Vivimos un tiempo especial. Dios nos dio y nos concedió el infinito privilegio de compartir un mensaje directo al alma. Y mucha gente de Armenia estuvo allí en casa sobre la roca. Un abrazo para el pastor Jorge Enrique y todo su equipo, la familia. Y de verdad que vivimos un tiempo especial. Y hubo tanto privilegio que yo tuve la fortuna de estar allí para el día de mi cumpleaños. Y un amigo que hacía mucho tiempo, amigo y colega, que no lo veía, Fernando Tinierello, es un gran cantante italiano, es más colombiano ya que yo mismo. Y tuve la fortuna de estar en su restaurante, que es un centro cultural allí en Armenia, donde se canta, donde hay poesía y sobre todo él desarrolla todo ese talento que tiene como chef también. Entonces él prepara la pasta, prepara el pan, prepara absolutamente todo y un tiempo especial. Y allí vivimos un tiempo especial, especial. Y le dábamos gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, Fernando. Gracias, Armenia. Gracias por tu restaurante rusticana, donde nos hicieron sentir como en casa. Así que si estás allí en el Quindío o en Armenia, por favor, ve y dile en rusticana a Fernando, que yo le mando un abrazo especial. Esta madrugada estaba leyendo, yo no sé cuántas veces me he leído, el libro de Esther, ¿sabes? El libro de Esther es cortico. Son, creo, 10 capítulos más o menos. Y ese libro nos pone a pensar, nos lo leemos rápidamente. Para quienes no lo hayan leído, Esther fue una joven judía que vivió por allá en el siglo V antes de Cristo. Y esa historia es un relato de valentía, cosa que necesitamos cada día de determinación en medio de las situaciones difíciles. Entonces, Esther era huérfana, fue criada por su primo Mardoqueo. Creo, no conozco, tú me corriges si conoces a alguien que se llame Mardoqueo. Estaba sin tocayo y en ese tiempo el rey persa era suero, otro que también tenía un nombre particular. Era conocido como Jerjes, Jerjes I. Y él reinaba allí en una tierra muy, muy amplia, desde la India hasta Etiopía, más o menos. Y la reina de entonces era Basti, pero ella fue destituida porque el rey sintió que algo faltó en ella y la destituyó. Entonces, ¿qué hace? Seleccionó un poco de jóvenes para participar en el concurso de cuál será la nueva reina. Y esta mujer, Esther, ocultó su origen judío porque quería evitar problemas. Y fue elegida. Una belleza, un encanto. Sin embargo, Esther se mantuvo en contacto con Mardoqueo, su tío o primo, y obedeció como si fuera su padre. Era realmente su padre. Y poco después Mardoqueo descubre un complot para asesinar al rey Azuero. Y entonces utiliza, usa a su sobrina, a Esther, para que le transmita la información al rey y le diga que lo van a asesinar. Y esa intervención no fue como muy reconocida en ese momento, pero fue un acto significativo, de mucha valentía más adelante en la historia. Entonces, allí hay un hombre malvado llamado Amán, que en medio del gabinete del rey va ascendiendo y va tomando poder. Y un día exige que todos en el reino le rindan homenaje. Mardoqueo, que trabajaba también ahí un poco, se niega a hacerlo. Y esto enfurece a Amán de una manera. Y entonces Amán toma una decisión y es exterminar a todos los judíos en el reino, porque él sabía que Mardoqueo era judío. Entonces Mardoqueo llama a Esther y dice, intercede porque nos van a matar y que revoquen ese decreto. Pero ya decreto era decreto. Sin embargo, cuando se acerca al rey, era acercarse al rey, tenía que ser invitada. Si no, la podía asesinar el rey, la podía mandar a asesinar. Y Esther no importa, decide tomar con valentía, se preparó durante tres días, ayuno, oración y se presenta ante el rey. Entonces el rey la recibe con gracia, le otorga la oportunidad de hacer una petición. Y Esther le dice, no, 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 más bien usted invite a Amán a un banquete y allí yo le digo, rey, lo que quiero. Y en ese banquete, Esther le dice al rey, yo soy judía. Y le dijo, este hombre que usted tiene aquí, Amán, tiene un plan malicioso para acabar con todos los judíos. Y entonces el rey dice, pero si yo ya firmé un decreto. Y enfurecido por las acciones de Amán, decide ponerlo fuera de servicio. Lo asesinan donde él quería que asesinaran a Mardoqueo. Y entonces emite otro decreto para que los judíos se defiendan y preserven sus vidas. Entonces Esther se convierte en un símbolo de valentía para su pueblo. Mira esto, la historia de Esther, que aquí te la leí, me encantaría que lo vieras este fin de semana, te la lees. Destaca la importancia de algo que a veces nos cuesta, que es el coraje, que es la valentía. Y la fe en los momentos difíciles, porque se apaga, todo eso se apaga automáticamente. Entonces ahí necesitamos de una palabra que se llama determinación. Nadie va a tocar la puerta y decir, vamos, dale. No, eres tú mismo, eres tú misma. Y haciendo uso de esa determinación fue que Esther dijo, vamos. Nos enseña esta mujer a la importancia de ser valientes, de tener fe en un Dios maravilloso que cuando las cosas no salen, Él las hace a nuestro beneficio. Incluso en los momentos más oscuros, Dios pone las situaciones en situaciones difíciles, su gracia para que nosotros podamos hacer la diferencia positiva en este mundo. Hoy te animo, hoy te animo, hoy te animo a que saques valentía donde no creas, para poder hacer cosas grandes para ti, para los tuyos y para el reino. Padre Santo, te damos gracias. Ayúdame a ser valiente, dile, a tener fe en ti, incluso en los momentos más difíciles. Ayúdame a estar atento. Ayúdame a ser valiente, dile, a tener fe en ti, incluso en los momentos más difíciles.